Esta época del año es una buena oportunidad para hacer un balance del año 2015 que se está acabando. Sin duda, el año 2015 ha sido un éxito para toda la comunidad de CNX. De hecho, hoy podemos contar con 402 fabricantes en 38 países, casi 50.000 CNX Partners en 138 países y, en fin, con 44 National Groups CNX. El año 2015 ha sido muy importante para toda la comunidad de CNX por el 25 aniversario. Para este 2016, habremos ampliado el rango de productos de CNX. Queremos ofrecer una mejor cobertura a nuestros clientes y al integrador, que es nuestro potencial cliente. Para ello, ofreceremos productos de hasta 150 fabricantes diferentes a un precio muy competitivo. Domonetio ofrece estos servicios en todo el mundo. Y eso no es todo. Contamos con el mejor soporte de esos productos en el mercado. Hemos consolidado nuestro centro certificado en Bogotá, Colombia, y hemos hecho una nueva apertura de un centro certificado en Lima, Perú. Con ello, hemos hecho una expansión en toda América Latina de nuestra comunidad CNX. Y hemos llevado a esos países toda la formación, distribución y consultoría del sistema CNX. Por ello, desde todas nuestras sedes, Colombia, Perú y España, queremos desearos un feliz año 2016 y un próspero año nuevo.